Participó CDH Chihuahua en el evento Pedaleando por el Autismo. Emitió CDH recomendación al IMSS por muerte de recién nacido en Jalisco. Preocupa a la CIDH la violencia y represión en protestas de Paraguay. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudia y le comento las siguientes notas. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Sensibilización y Concientización del Autismo, este 2 de abril, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua participó en el evento 8 horas del spinning pedaleando por el autismo, donde el presidente José Luis Armendariz González y diversas autoridades del Estado de Chihuahua se sumaron a esta campaña. Armendariz González expresó en un comunicado que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos promueve la defensa de los derechos de las personas con discapacidad para fomentar desarrollo integral y en igualdad de oportunidades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México emitió la Recomendación 09-2017 dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social por inadecuada atención médica en agravio de una mujer de 32 años de edad que resultó en la pérdida de su hijo recién nacido en el Hospital General de Zona Medicina Familiar 6 en Ocotlán, Jalisco. La CNDH pide al IMSS reparar el daño a la mujer y a su esposo conforme a la Ley General de Víctimas que incluya indemnización o compensación, atención médica y psicológica. También diseñar e impartir en ese nosocomio capacitación en materia del derecho a la protección de la salud materna. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por los hechos de violencia y represión registrados en el contexto de las protestas en la ciudad de Asunción, Paraguay e instó al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos en este contexto. Particularmente el pleno ejercicio de los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal de los manifestantes y los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política. La CIDH documentó un alto número de manifestantes heridos, entre ellos legisladores opuestos al proyecto de enmienda constitucional, activistas y periodistas como consecuencia del uso indiscriminado de gases lacrimógenos y balines de goma por parte de la policía. Adicionalmente, según información de público conocimiento, en la madrugada 31 de marzo, la policía llamó a la sede del opositor Partido Liberal Radical Auténtico, golpeando y disparando indiscriminadamente a manifestantes al interior, dando muerte a Rodrigo Quintana, joven dirigente de ese partido, por múltiples disparos de arma de fuego. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras abogó hoy porque la prevención y el control de los incendios forestales sea una prioridad nacional del gobierno y la sociedad para proteger los derechos humanos, preservar los recursos naturales y ambientales necesarios para el desarrollo sostenible de la nación. A través de un comunicado, el Defensor del Pueblo lamentó que personas irresponsables han delinquido al provocar alrededor de un 60% de los incendios sin haber sido aún debidamente entusiadas y sancionadas, a lo que se suman las incontroladas labores de pastoreo, quemas agrícolas y otras que cada año afectan miles de hectáreas de bosque a nivel nacional. Agradecemos su compañía, siga informándose en DH Web Noticias. Hasta pronto.